Un grupo de comerciantes tomó el día lunes el Consejo Municipal en forma de protesta para que se le otorguen las patentes que los habilite para trabajar en la feria. Nosotros estuvimos el día lunes con varios socios del sindicato pidiendo la autoridad y pidiendo lo que viene de hace mucho tiempo, acá hay personas que ya más de 10 años trabajando y que no se le otorgan los permisos, y por eso mismo se está solicitando a la autoridad que se regularice. Estos trabajadores, conocidos como los coleros de la Feria Libre, utilizaron el nombre de Comerciantes de Feria Libre de los Andes al momento de la toma, siendo este el nombre jurídico que representa a los trabajadores que ya tienen los permisos gubernamentales, generando el enfrentamiento entre feriantes y coleros. Soy presidente del sindicato Comerciantes de Feria Libre de los Andes, que es lo que estipula la impresión del trabajo, así se constituyó el sindicato, con ese nombre. O sea que en este momento nos encontramos ante dos personalidades jurídicas que tienen el mismo nombre, esto legalmente creo que es imposible. Bueno, claro, es imposible. Ellos lo están tomando el nombre a nosotros prácticamente. Habría que averiguar entonces el tema de los nombres de la personalidad jurídica, pero fuera... Puede ser un tema de la impresión del trabajo cuando el día se constituyó, es otro término legal. Los feriantes argumentan la falta de espacio físico para el otorgamiento de nuevas patentes y la despreocupación por la limpieza de algunos coleros que provoca el descontento de tantos vecinos. Pero lo que desean destacar sobre todo es que ellos no participaron de la toma sindical del pasado lunes. Se tomaron el consejo municipal, cosa que nosotros no lo hemos hecho. Lo que dice aquí el presidente del sindicato de Comerciantes de Feria Libre de los Andes, ¿quién soy yo? Pero yo no he hecho eso. Realmente estamos súper molestos por lo que salió publicado en el diario, cosa que hemos llamado al andino y tampoco nos dieron una solución. La distinción de quienes hicieron la toma y quienes no ya está hecha. Ahora solo resta esperar para saber si los trabajadores conseguirán o no sus permisos.